Así que es verdad que está acostumbrada a que yo saque 9, 10, algún 8 Entonces no sé cómo se tomará que haya suscindido mi primera examen de su número Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo más Bueno, en este vídeo voy a grabar una broma, ¿vale? A mi madre, obviamente Porque, bueno, me había estado, tipo, pidiendo mucho vídeos de broma Que hagan más broma Y todo eso, y también yo dejaba cajitas de preguntas Y yo decía, ¿qué vídeos queréis que grabara? En plan, que grabase para... En plan, pues para grabarlo y para que vosotros lo vierais y tal Y casi todo el mundo me decía ahí, o broma o rutina Que rutina también tendré que grabar, pero bueno He aprovechado de que hice un examen hace poco, en plan Que es que yo, cuando salí, en plan le dije a mi madre No sé qué, ha sido muy complicadillo, tal, tal, tal Entonces voy a aprovechar, como que salí así de ese examen Pues para gastarle la broma a mi madre de que he suspendido Así que, bueno, yo no sé cómo se lo va a tomar A ver, sí que es verdad que está acostumbrada que yo Saque nueve, diez, algún ocho Entonces no sé cómo se tomará Que haya suspendido mi primer examen de segundo de la ESO Entonces, pues no sé Quería ver su reacción Y obviamente grabarla para que también la vea de vosotros Y nada, también no puedo hablar muy fuerte Porque es que está por aquí cerca No sé si está arriba o abajo en la cocina No lo sé Pero bueno, voy a poner el móvil por aquí Para como que replante... Bueno, voy a centrar la luz, mira Calidad Como que para replantearme también un poco la broma Porque claro, yo ahora no puedo ponerme así Bueno, tal, le voy a hacer una broma a mi madre No Esto tiene que estar bien planeado Para que mi madre como que Se crea que suspendido, es verdad Me pone una cámara oculta, ¿vale? No sé por dónde la pondré Pero le diré a mi madre Mamá, suelito, una cosa, no sé qué Y me pondré con el móvil Que ahora lo cogeré también Como por claro Y pues ya me empieza a arrollar De que tú te acuerdas del examen Bueno, he hecho así porque En plan, me había una pelusa y me daba todo De esos toques Bueno El caso Le voy a decir Tú te acuerdas del examen Sí Que Dije que era muy popico No sé qué Pues manda la nota Y preguntar ahí ¿Qué tal? No sé qué No sé cuándo yo le diré Pues no sé Que me enrollaré un poco No sé lo que haré Y en plan le diré ¿Por qué lo he suspendido? Tal, pero También lo he suspendido Alguna de mi amiga Y bueno Ya después Cuando se preocupe A ver cuál es su reacción Porque no sé ¿Cómo va a reaccionar? Tipo, si me va a cachigar Si me... Es que no sé lo que va a hacer O sea También por eso Estoy nerviosa Así que No sé Y ya bueno Cuando se ponga Como se ponga Pues ya le diré Es broma Tal, tal, tal Y ya le enseñaré Oye, hay mucha luz No, no, no Y ya le enseñaré De que hay como Una cámara oculta Casi pasa Pero nada Ahora es que Claro Ella tiene que entrar Por la puerta Aquí La puerta está Aquí, ¿sabes? Y claro Puedo poner Puedo poner la cámara Detrás de los cojines Tipo, mira Bueno, hay que mirar Mi cama Que ordenada que está Está, vamos Ordenadísimo Que esto de los exámenes Uy, que no busca Esto de los exámenes Final de mayo, junio Dios mío Es que en plan No sé si se sienta en la cama No, mira Yo le voy a dejar como Ahí, ¿sabes? Para que se grabe Entonces Detrás de los cojines Puedo poner la cámara Tipo, así Es que no se enfoca Tipo 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 No se enfoca Tipo Esto siempre Siempre se me da mal Poner tipo La cámara Y toda esta cosa Tío, soy muy mala Pero tipo ¿Por qué no enfoca? La dejo así Y le pongo El mickey este Por encima Tipo aquí Y le pongo Encima de este libro La cámara Para que se vea Que se vea Más alto Cuidado Con los cojines Yo creo Aquí Ahí va bien Yo creo Pero bueno Ahora le pongo El Joder Esta cámara No me gusta Porque dije Se enfoca Por la caricia Le invito El mickey este aquí Como el que no quiere La cosa Voy a abrir El objetivo Y ahora Enfoco Ahí Enfoco Vale Me veis Tipo A ver Ella Entrará Y le pondré aquí Vale Y ahora Lo que voy a hacer No voy a quitar Desenfoca Bro Esta cámara Tío Vale Bueno Ahora lo que voy a hacer Es ir a por mi móvil En plan Como si me hubieran La nota que me la han puesto En el classroom ¿Sabes? Vosotros ya me entendéis Así que nada Ahora vengo Esperadme un momento ¿Sabes? bueno pues ya tengo aquí un iphone vale y nada me voy a meter en claro que lo tengo aquí no estás vale lo voy a dejar y ahora pues la voy a llamar estoy muy nerviosa y que no sé cómo va a reaccionar porque otro tipo de broma bueno se le ha hecho más peces y vale es que no sé si esta broma se la hice una vez pero es que no me acuerdo no sé cómo va a reaccionar bueno da igual ay no 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 la cámara se me ha vale pues la voy a llamar para mí me tengo una nerviosa tía una dos tres venga mamá puede venir un segundo que te tengo que decir una cosa pues yo que sé vale Vale. Bueno, estaría con un problema de... Bueno, porque me voy a volver a callar con el ordenador. O sea, con el ordenador me vuelvo loca, ¿qué quieres? Esto tienes que bajarlo ya, ¿eh? ¿Por qué? Por cierto, se me ha roto el pantalón aquí. Está montando un mueble y se me ha roto el pantalón. No, no está bien. Pasa que con la camiseta me lo he hecho así. Que a ver, te tengo que decir una cosita. ¿Esto lo vas a dejar aquí o lo vas a quitar? ¿Eso por qué lo iba a quitar? ¿Qué quieres? Que mira, es que... Nada, la luz está encendida. Dale, la palma. Que mira, tú te acuerdas... Fíjate, quita, ya, ya. ¿Qué quieres? Es que tengo mucho para sacarte y me va a entretener para una tonta... ¿Ya me va a pedir que le compre algo? Que no... Que no te voy a comprar nada, ¿eh? Que no, que eso. ¿Te acuerdas el examen que hice? ¿Cuánto? El examen que hice la semana pasada de matemáticas. Que te dije, Kira, que lo puse como súper raro, como súper atravesado, en plan, como súper complicásimo y decidí que a todo el mundo le había salido bastante regular. ¿A todo el mundo le había salido regular? Sí. Para que te salió bien, ¿no? Sí. Pues yo salí con que era muy difícil y eso, no sé. Y me han dado la nota. Ah, te han dado la nota para ver qué ha sacado. Y la han puesto por clar, ni es que... Es suspendido. Pero... ¿Qué? Te iba a decir, me he adivinado la nota. Que ha suspendido, ¿cómo? ¿Qué te han puesto, hija? Un 4,3. Madre mía, pero tú no decías que es que esa para probar te haya salido. Pero es que yo que sé cómo ha corregido el profesor, es que yo voy a pedir que me lo revise, porque es que yo que sé. Es que... Ya, pero es que te lo revise. Es que ahora encima me da la medida. Si tú sacas un 4,9, puedes dar la casualidad, pero con un 4,3 está suspensa, ¿eh? Pues vaya. Bueno, ya está. ¿Qué vas a hacer, pero hija? Todos los días con el móvil, todos los días con el móvil. Pero, pero sí, ahora es culpa del móvil, no es culpa de que el profesor ponga los exámenes con hija mamá. Ya, pero culpa del profesor no lo haces, será tu culpa. Te lo habrás estudiado. Mi culpa, no, es que yo he estudiado. Y de hecho creo que sí, después al corregir, me he hecho mal, o sea, me ha salido mal los ejercicios y los problemas. Que he usado un montón de problemas como súper atravesados, que hasta los nombres eran raros. ¿Cómo vas a hacer los nombres raros, Daniela? Te habrá preguntado. No, 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 no. ¿Cómo vas a hacer los nombres raros? No, tipo, por ejemplo, los nombres de personas, en vez de ponerte Juan y Pepe van al súper mecapo, te pone... Un nombre como inventadísimo y otro. Es que hasta los nombres eran difíciles. Vamos, me quedo, esperamos a ver, Daniela, ¿qué más te das? Que el del problema se llame Pepe, o que se llame Ambrosio, o que se llame Santiago, o que se llame un nombre raro. Pero, ¿qué me refiero? ¿Qué era humano era? Es que estoy nerviosa. O sea, me refiero que es que hasta eso lo ha puesto difícil, es que el examen era muy atravesado, muy complicado, muy... ¿Y ahora qué haces? Lo tienes que recuperar, ¿no? No sé, es que no sé si va a haber recuperación, eso no vale, también. Y en el otro que sacaste, madre mía, cuándo es que con todos los... En el otro que sacaste, madre mía, cuándo es que con todos los... Con todo el curso, como te quede matemática, matemática te recupera, ¿no? No, no lo recuerde. No, por lo visto ahora se pasa con dos troncales. ¿Dos troncales, dos troncales? Y mi inglés, si te quedas, lejos matemática. Ah, vale, vale. Sí. Bueno, hasta... Porque sepa que ya el móvil, cuando estés estudiando en el de este... No, tío, hombre, ¿por qué? Hombre, porque sí. Pero que tú sabes que yo tampoco me entretengo con el móvil. No, ya, que tú estudias. Si yo no sé que eres estudiosa, pero tienes todavía el móvil en la mano, eso no puede ser, Reina, entonces con el móvil. Bueno, te tengo que decir también otra cosa, ve. No sé si esto va a ser peor. No, a mí ya peor, no me digas más nada. Ya no quiero que me digas nada. ¿Qué te pasa que vas a llorar esto? No, 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 no. ¿Y la niña? ¿Qué te pasa? Que era una broma, broma, broma. Qué poca gracia tienes. ¡Que la has creído! Sí, por lo que era que me... ¡Te has cagado, vamos! Sí, vamos, tú. Si suspende, suspende tú, pero vamos. Mira la cámara dónde está. Que tiene menos gracia. ¿Dónde? No vea, tío. Es que eres mortal, eres mortal. ¡Se la ha creído! ¿Pero te has sacado? He sacado un ocho y medio. Papá, ya le he sacado un nueve. Eh, eh, eh. Que el examinado así era complicado. Y a mis compañeros le ha salido más o menos. Y que nada, no me dices ni felicidad ni nada, ¿no? Pues vale, pues vale. Es que estoy acostumbrada en esta que, bueno, no. Que nada, que ha sido... No me des, oye, que tengo una cara a otro lado. Que ha sido una broma y te la has creído. Te la has comido con patata, mamá. Con patata. La cara, la cara que pone. Que nada, es que los amigos me pedían. Broma, 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 broma. Y pues le quería hacer una broma. Tampoco se la ha tomado tan mal. Quería que se lo iba a tomar peor. Así que ya haré... Yo me la tomo más porque como siempre a prueba digo, bueno, ya está. Si no la ha salido tampoco tan bien. Así que voy a haré otra broma más potente. No, déjate de broma. No, sí, sí. Y nada, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de darle un pedazo de like. Suscribiros al canal, clink. Mamá se te dais un pico. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!